Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tu nuevo amor Lo que son las cosas Esta vida sin ti no está Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor Fuerte el aplauso para Virginia ¿Cómo te sientes? Bien ¿Contenta? Sí Excelente Vamos a ver si nuestros jueces están también contentos Vamos a comenzar contigo, Olga ¿Qué te pasó? Sentí que entré un poco acarrerada Y normalmente me tomo como un minuto o 30 segundos para decir ok, aquí estoy Y como que me faltaron esos 10, 15 segundos o lo que haya sido No me gustó, no me gustó para nada Gracias por ser honesta Siempre Gracias por ser honesta Porque lo has hecho espectacular en momentos anteriores Y sabía que estabas tratando de resolver Pero gracias No, gracias a ustedes Gracias Gracias, Olga Poncho Bueno, reconocer a los humanos Si noté esa parte Al final principalmente Que hubo una noticia ahí que no me convenció al 100% Pero Creo que tienes algo muy importante Que es reconocer Cuando uno se equivoca Entonces, te felicito, felicidades Y te siguen echando ganas Gracias Gracias Felicidades Gracias Nati Eh, siento que no cumpliste el reto Pero fuiste honesta Siento que no cumplí el reto Se sabe, se sabe por qué fue Eh, pero te atreviste Que es lo importante y de eso se trata la música Ya, hombre, no te... Soy muy criticona conmigo Sí, no No fue tu noche ya O sea, ni Messi mete gol todos los días, hombre La siguiente vez va a salir más perrón Muchas gracias a nuestros jueces Gracias Todos tenemos días de estos, hermosa No pasa nada Muchísima suerte No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada